En otra información, 95 mil dólares invirtió el municipio del Cantón La Concordia para el reasfaltado de la avenida Guayas. En el Cantón La Concordia se comenzó con el reasfaltado de la vía Guayas, esto a causa del mal estado en el que se encuentra. Se ha trabajado con un análisis cuadra por cuadra. En algunos de los sectores de la vía se va a necesitar de un bacheo únicamente, en otros simplemente un cuneteado. Y hay tramos que han estado un poco más debilitados por los fuertes inviernos que ha soportado, pese a que no hay infraestructura pluvial para la evacuación de las aguas lluvias, la máxima autoridad ha dispuesto a recapeos en ciertos sectores. 95 mil dólares es la inversión que realiza el municipio donde se mejorará la avenida. Esperamos en dos semanas tener los trabajos más importantes en la avenida Guayas. En cuanto al problema de alcantarillado en algunos tramos, el funcionario municipal menciona que ya está solucionado. Es una situación bastante versátil puesto que se están conformando cunetas que antes no existían para que en estos sitios permanezca el agua lluvia, que es básicamente lo que afecta al asfaltado. Es un frente que se ha abierto la semana anterior ya, hemos reubicado la alcantarilla conforme a la coordinación que ha tenido el GAT con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Por su parte, moradores de esta zona se mostraron satisfechos de la mejora que se ejecuta, ya que señalan que era conflictivo el movilizarse. Muchos huecos, tantos carros que se dañan, esas mototaxis mismos, por esos huecos se van gachi de, además que todo adentro en el puente. Se estima cumplir con la obra en el plazo establecido y de acuerdo al cronograma desarrollado. Gracias.